De Verde, tal vez el más grande propósito de la realidad, con el cual fue el propósito de la proleta y hizo casi 80 horas en la época. La pirata, la ida, el trovador, el trovador que transcurre en la provincia de Vizcán. Y esto es el foro de los chicas, de los gitanos. Pero nosotros solo vamos a cantar un pedazo. Saludos. Preparado el herrero. Y aquí los gitanos eran herreros y partillaban sobre un yunque. Ahora como un yunque pesa mucho, hay otra cosa parecida, que suena más o menos. Recogemos un fragmento de aquí, cuando los hombres empiezan diciendo para el trabajo, para la obra, ¿no? Dale, martel, no te dicen, ¿no? Venga, martilla. Pim, pam, pim, pam. El hábito al trovador, recordará esto. El mismo estativo en mi corazón. Alopra, alopra, rai, martella. La cingarela, la cingarela, la cingarela. La cingarela, la cingarela. La cingarela, la cingarela. La cingarela, la cingarela. Pim, pam. Ahora, tenemos una pequeña sorpresa que les había dicho. Así que, por un momento, pero por un momento, nada más, un minuto. Como el programa de televisión, dentro de un minuto, vamos a cerrar solamente el telón para... Tenemos dos cosas. Así que, podemos cerrar el telón. Y creo que la ronda ya... No. No se va. No. 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 Estamos muy distantes. Con esta aproximación, con esta mezcla de culturas, con esta colaboración que nosotros estamos intentando hacer lo que pretendemos y de hecho estamos mezclados. Hablaba ahora con el director de la rondalla de Torrejón. Me decía Pedro, yo soy de San Fernando de Henares y además mi familia está cantando en la coral alfadía. Quiero decir con esto que estamos mezclados y a veces parece que los pueblos son distintos y nosotros estamos intentando, y llevamos haciéndolo ya durante bastantes meses, intentando que podamos organizar eventos con artistas de distintos municipios. Y esto es una prueba de ello. Lo hemos conseguido y desde luego que no desmerece nada la música, las canciones que hemos escuchado, para si solamente lo hubiésemos escuchado con artistas locales. Bien, ¿y por qué me estoy enrollando un poco tanto? Pues primero para que no se aburran ustedes, ¿no? Y sobre todo porque ellos están preparándose porque van a escuchar ustedes una cosa que seguramente nunca han visto. ¿Alguien de los presentes alguna vez ha oído tocar a una rondalla y cantar a una coral? ¿Alguien? ¿Algún voluntario que levante la mano? Bueno, algunos hay, a ver, dos años. Bien, pues nosotros hemos querido hacer este experimento, que no es nuevo, sí es nuevo en San Fernando con nosotros y precisamente con la rondalla de Terrajón y la coral alfadía. Van a cantar dos canciones juntos, van a cantar dos canciones juntos, van a cantar y tocar dos canciones que también les van a sonar mucho a ustedes. Entonces, si ellos están listos, creo que sí, ¿me dicen que sí? Sí. Pues abrimos el telón y con ustedes, coral alfadía y rondalla de Terrajón. Bueno, pues ahora nos vamos a Nápoli y vamos a cantar en napolitano, ¿no? Nápoli es un dialecto, un milanés no entendería una palabra a un napolitano, para decir, una linda chica en italiano es una perla ragazza. En napolitano es una perla gualló, es una perla gualló. Bueno, pues vamos a cantar una de los himnos de Nápoli, Santa Altía, Bartarón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!